Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay del canal y bienvenidos realmente a un mini gameplay de Bloodborne donde nos vamos a enfrentar a este cochino jabalí Me resultaba gracioso el enfrentamiento y nada, pues he decidido grabarlo, así que nada, ups, pues lo hemos liado Pues nada, se ha acabado, ha tomado por culo, bueno, mucho cuidado con esto, vale Eh, ¿por qué he venido aquí? Por esto Insignia cazador con sierra Bueno, sabéis a dónde da eso, ¿verdad? Os lo he enseñado por el otro extremo, lo que no sabíais por dónde he entrado Uy, madre mía, que me paso Y hemos entrado por aquí Escalerita hacia arriba Vale No ubico esa zona, eh Bueno Y a dónde llegamos Pues Al puente Donde está la bola Que nos da a la entrada Paso de esos dos Al boss Y por qué digo que es importante que Lo matéis Por lo siguiente Y podría haber hecho esto dentro del anterior gameplay, pero Pero no cae Pensé que iba a ser más tedioso Y ya está Bueno Bueno, el ítem que hemos cogido Que es la insignia de cazador Con sierra ¿Para qué vale la insignia? Bueno, y que como veis Cogí la de cazador con espada ¿Vale? Otra dan cuando mate el primer boss No me acuerdo El caso Sirve para desbloquear objetos En este caso Como veis Antes no me vendían Antídoto y era Si me lo venden Cuchillo arrojadizo Y una linterna de mano Que creo que con el tiempo Te tendría que comprar Emblema de jefe de cazador Esto es una llave para acceder En la última zona del gameplay anterior Bueno, pues Hay una puerta que no se puede abrir Salvo que demos un rodeo de la hostia Pero Gastándonos 10.000 en esto Pues sí que la abriríamos ¿Vale? Me da acceso A estas armas Martillo creciático Es Chulísimo Es chulísimo Pero no es el mejor arma del juego Un gran arma Pero no es la mejor Con lo cual me voy a estar aquí todo el momento La cuchilla dentada Sí que es un gran arma Porque es muy rápida Es muy rápida Cuando es corta Y De bueno, de hecho la voy a comprar Y ahora la enseño Bueno, tenemos Más pistolas De acuerdo Más uniformes Y bueno Pues ya está ¿Vale? Y además también nos da Que antes no nos dejaba Comprar aquí ¿Vale? Y aquí tenéis Bueno, pues más cosillas Que podéis comprar No muchas La atuenda del padre Gascoin En fin Poca cosa ¿Y por qué digo que la sierra es muy buena? Porque estando En larga No En larga Tiene un sed de movimiento Que bueno, no está nada mal Pero En corta Mirad Todo lo que nos da De golpes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Golpes seguidos Y si Hemos imbuido el arma en fuego Por ejemplo Pues la leche Pero bueno De momento Hacha cazador Por supuesto En modo largo Bueno pues chavales Hasta aquí el gameplay ¿Vale? Es una Una pequeña chorrada Que os quería enseñar Pero que bueno Pues era necesario Ha sido un placer Y nos vemos en el siguiente Adiós